Música Seguimos aquí en el Buenos Días Iberoamérica, hoy para hablar de los planes de San Valentín tenemos a un invitado muy especial, Martín, buenos días Vamos a hablar de planes para hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver, hoy es San Valentín, imagino que los planes están enfocados un poco a las parejas, sobre todo, ¿no? Bueno, he reído planes para todo, para parejas y para gente que está soltera, que no tiene nada que hacer, que está desengañada del amor Entonces, el día de hoy es tanto para solteros como para enamorados, entonces, ¿no? Hoy queremos abarcar un poquito a todo el mundo para que nadie se quede fuera Sí, porque, claro, yo, por ejemplo, que no tengo pareja, no tengo ninguna relación, estoy enamorado, también tengo que salir y hacer planes, haré, ¿no? Aunque no vaya a hacer una cena romántica, sí que podemos hacer algo O sea que hoy no se va todo en cenas románticas, también hay futuro más allá, ¿no? Hay futuro más allá, afortunadamente, ¿no? ¿Dónde quieres empezar, Martín? Pues, yo solo loco primero, ¿vamos a una de cena? ¿Vamos a una de cena? Ay, ¿a dónde nos llevas? Una cena romántica Menú de degustación, platos especiales, afrodisíacos quizá Restaurantes exóticos, ambientes íntimos Pues si queréis, vamos a Lidam, ¿conocéis Lidam? Sí Es un club que es muy elegante, muy cool, todo lleno de camas grandes, unas más pequeñas para parejas Otras más grandes para grupos Además, tenían siempre cena y espectáculo, ¿no? Sí, tienen cena y espectáculo, entonces esta noche para San Valentín ofrecen un menú para dos personas Por muy buen precio, 30 euros Y que se puede acompañar también, si lo quieren, para los que se puedan permitir, por una botella de champán Entonces ya el precio sube a 110, pero bien, como tú decías, hay espectáculo Está un dúo que se llama Nacho y Giselle y van a hacer un espectáculo de cabaret, con canciones soul, con jazz Va a estar, tiene muy buena pinta, yo no puedo ir, pero... Además, sí que me gustaría que supierais que van a estar durante también todo el fin de semana este menú O sea, es que si el que no salga esta noche puede ir mañana o pasado también O sea, que no tiene que por qué ser hoy justo, que es San Valentín, además probablemente hoy ya estará bien hasta la bandera Sí, ya estará a tope y mañana además el precio es más económico ¿Ah, sí? Mejor y cualquier otro día, entonces ¿Y qué vamos a poder comer ahí? Pues te digo, la verdad, no he tomado nota del menú Pero bueno, tiene muy buena pinta Un menú siempre seguro que muy apropiado Son para dos, son platos para compartir todo y luego al final le dan a la pareja una copa de cava y un regalito también, de recuerdo ¿Qué será el regalito, Patrick? Un regalito para... ¿Podríamos ir a cenar, Emma después? Podríamos ¿Tienes algún plan? No tengo plan todavía Bien, eso me gusta ¿Tienes que nosotros, Martín? Es que he quedado, he quedado, pero no con ningún plan romántico Bueno, ¿y qué más tenemos? Bien, pues si queréis un plan mucho más económico para las parejas que tienen dificultades económicas Que estamos en crisis Que estamos en crisis, hay que recordar que estamos en crisis A pesar de que es San Valentín, estamos en crisis Que no tienen trabajo, que tienen un presupuesto reducido Pues un plan muy sencillito que lo pone el restaurante Gumbo, no sé si lo conocéis Que está en la calle Pérez número 15, en la zona de Malasaña Es un restaurante de comida de Nueva Orleans, el único que hay en Madrid Prácticamente en España creo que es el único Dedicado a cocinar Nueva Orleans, está realmente rico Para mí es uno de mis restaurantes favoritos de Madrid Y hoy a lo largo, durante todo el día, hacen una propuesta muy original, pequeñita Que consiste en, para parejas, una porción de tarta de chocolate con fresas Dos botellas de cava por solo 5 euros, para los dos Es un plan muy atractivo además Sí, sí, que estás un ratito, pues cumples con tu pareja, lo pasáis bien Os dais un pequeño homenaje, algo dulce Y luego a seguir anoche como... Y luego las burbujitas, que eso influye Lo huerto viene luego, después de la cena La cena es lo formal Y lo bonito está todos los días, hombre No solamente hoy día San Valentín De hecho ayer estuve cenando también por Malasaña en otro restaurante por allí Y la verdad es que estaba muy bien Esa zona está muy bien, tiene sitios muy bonitos Sí, ahora es donde se están haciendo las cosas para mi gusto Las cosas más interesantes Desde la zona de Malasaña y en la zona del barrio de las letras Es donde están creando, están surgiendo el tipo de restaurantes económicos Con propuestas así más interesantes Y alternativas también Sí, y mucho más creativas Eso también, sobre todo más creativas ¿Qué más tenemos? Y desde Madrid diferente, ¿qué más planes nos propones para Pará? Bueno, un plan de lujo Bueno, este se nos escapa un poco Por lo menos a mí, creo que los planes de lujo A mí se me escapa también Pero para que se lo pueda permitir La verdad que está fenomenal Es en el Spa Ánsora Que está en la Torre de Madrid A 120 metros de altura En lo que pertenece a la zona del Hotel Eurostars Y ahí pues Consiste en estar en el spa Un recorrido por todo el circuito que hacen ellos Y un tratamiento relajante al final Hay varias opciones a elegir Y igual Un Benjamín de Cava para tu pareja ¿Cómo se puede imaginar? Hoy todo el mundo va a acabar borracho ¿Te parece? Bueno, hombre, siempre existe la moderación, Patrick Bueno Nosotros somos muy moderados Somos muy moderados Pero si te ponen una botella de Cava adelante Y dos copas Y el masajito relajante Sí, pero eso viene antes O sea, quiero decir Ya vas con la relajación incorporada en el cuerpo A tomarte el champán Quiero decir Y fluye Y decíamos que eras de lujo ¿Cuánto? ¿Con más o menos precio? A partir de 110 por pareja Tampoco demasiado Patrick, que nos lo podemos permitir Bueno, podemos permitir Vámonos Y además las vistas son espectaculares Porque todo el recinto Es el spa con cristaleras Que se ve todo Madrid Así que El skyline de Madrid Si te vas por la tarde Después de salir a trabajar Pues ves el atardecer Y además subir a hacer un día fantástico Es un plan para pasar todo el día, imagino Muy interesante Es una hora Tarde noche Ah, es una hora Es una hora Sí O sea, que tiene que ser todo muy rápido Ya no es tan económico Ya no es tan económico Si es solo una hora Pero sí Es un capricho Que al que le apetezca Y se lo pueda dar Yo se lo recomiendo Yo si pudiera lo haría Y un día así Si puedo lo haré O que te inviten Porque nos salimos un poco de los planes De cena, cena, cena En San Valentín Y ya está Y ya está Entonces por lo menos Un spa Un spa Un spa Y ya tenemos Vamos, llegamos mañana a trabajo Estupendos de la vida Trabajaditos Mañana viernes Y ya empiezas El fin de semana De otra forma Está muy bien ¿Y qué más tenemos? Pues teatro Teatro ¿Te gusta el teatro, Emma? Me encanta el teatro Vámonos al teatro ¿Y algo picante? Uy Que las guardadas da El teatro con el picante ¿Cómo está el día? Venga Es la obra Relatos Jerónicos De una sucesión de monólogos Y relatos A cargo de la actriz Victoria Siedlecki Que pues mezcla de todo Mezcla monólogos Mezcla relatos de humor Historias surrealistas También algo de música Y tal Es un espectáculo muy trepidante Que no para Un ritmo muy rápido Y sobre todo Muy muy divertido Es además Ya ha recorrido Toda España Con este espectáculo Y va a ser Esta su cuarta temporada Que vuelve hoy Cuarta temporada Sí O sea que tiene que ser bueno La quinaura Sí, sí ¿Dónde? O sea que son relatos eróticos Es en el Teatro Alfil Perdón En el Teatro Arlequín En la calle San Bernardo Y con motivo de la vuelta Y también con motivo Del día de San Valentín Van a hacer dos sesiones ¿Vale? Una a las 8 de la tarde Y otra a las 10 y media de la noche O sea que son relatos eróticos Date cuenta Que nos van a dar ideas Para luego Entre las poesías De esta mañana Y ahora Y ahora los relatos eróticos Hoy triunfamos Ojo Y además está también En la calle San Bernardo Que es decir Podemos hacer el plan De vamos a ver los relatos eróticos Y luego pasamos a la cenita Y a la botella de champán Por ahí cerca La tarta de chocolate Con las fresas Que está en la calle Pez ¿No? Sí Además estaba leyendo El argumento Y las historias son muy divertidas Como por ejemplo ¿Qué pasa si llegas a tu casa Y te encuentras una orgía? ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Quiere a ver el espectáculo Para verlo O si se supone Que los ángeles No tienen sexo ¿Qué hacen los ángeles Para tener sexo? Pues todo ese tipo De historias ¿No? Que son muy divertidas Son las que nos plantea La actriz Que además Victoria es el de que Lleva una amplia trayectoria En el mundo del teatro Tiene muchas tablas Y tiene una viscómica Muy Que tiene mucho gancho O sea amor cachondo ¿No? Es un poco El teatro de hoy Es un amor gracioso En torno al amor Y todas las situaciones Que se producen Desmontar atópicos Y bueno Clichés Imagino vencer Vencer esos estereotipos También que hay Sí También otro espectáculo En el Vuelta Café Que está en la zona De Alonso Martínez Que se llama The Lovers Al cargo también De la actriz Roma Calderón Y este me gusta mucho más Mucho porque es como Un formato más pequeño ¿No? Es una sala Y es Gira en torno al cabaret ¿Vale? Ella Roma Calderón Es una actriz Que ha hecho muchas Ha trabajado mucho En televisión Tiene muchos papeles También en cine Es una actriz secundaria Y aquí ya se puede lucir También a través De este espectáculo Si no las conocéis Os lo recomiendo El espectáculo Es muy divertido Tiene de todo Tiene humor Da consejos para ligar ¿Consejos para ligar? Sí Es un show recomendable Tanto para la gente Que está enamorada Porque habla mucho del amor Como para la gente También que está Desengañada del amor O sea para todos los públicos Para recuperar un poco La esperanza o la fe ¿No? Sí Se ven los dos lados De las relaciones Y luego ella Que es la parte más divertida Del show Es cuando ella Da consejos para las chicas Para ligar Y para conquistar A los hombres Hoy estamos hablando Mucho de chicas Es decir, las poesías Y van enfocadas a las chicas Los consejos También van enfocados Para las chicas ¿No da consejos A los hombres Para ligar también? Patrick, tú no los necesitas Cualquier persona Los necesita Sea chico o sea chica Aquí Todo el mundo Tiene que aprender Sí, más o menos Lo que hace es Un poco de sacar El lado cómico De las situaciones Del cortejo De lo que hablabais antes Del cortejo Del ligar De que veo a alguien Que me gusta Como le entro Que hago el ridículo Y todo ese tipo de situaciones Que al final Cuando te ves tú Desde fuera Lo que has hecho Pues Es un poco ridículo Situaciones comunes Que hemos vivido Toda la humanidad Si es que la vida es así Qué remedio De los tipos Hasta el día de hoy Vamos ¿Y qué más cositas Nos traes? Pues el más divertido Para mí Lo que pasa Que no tengo Nadie que me acompañe A hacer este plan A ver qué os parece Vosotros Si os animáis O encontramos a alguien Vamos a ver Es en el Jarro Café ¿Vale? Lo conocéis Ahí donde está En la plaza de Colón De Colón Sí Bien pues ahí Lo han organizado Esta tarde A partir de las 6 Hasta la 1 de la noche Que hay tiempo Más que suficiente Una capilla Al estilo de Las Vegas Con un reverendo He caracterizado Como el Luis Peisle Para casar ¿Cómo no? ¿Vale? Para casar a la gente Para casar a la gente Claro La boda es totalmente gratuita Tú puedes ir allí A el Jarro Café ¿Es legal? ¿Tiene...? ¿En Las Vegas sí? No En Las Vegas sí No Las Vegas tampoco son legales ¿No son legales? No Pensaba que sí No Ya estabas planeando Ir a casarte en Las Vegas Sí Dejándome aquí ¿Emborracho a alguien? Aquí también Tienen la misma validez En Las Vegas La misma validez Que van a tener aquí Que si encuentras a alguien Te disfraza de Marilyn Tú de Una disfraza de Marilyn Otro de Elvis O de cualquier personaje Que nos guste de Hollywood Pues nos vamos al Jarro Y nos casamos Además el reverendo Ya he dicho Que está caracterizado Como el bispelle Y lo que va a hacer Luego la boda gratuita Da una acreditación Para que conste Que habéis pasado Por el altar Por el aro Sí En realidad Y una foto De recuerdo ¿Vale? Pues es un cuadro divertido Así que si vais a tomar Al Jarro O a una hamburguesa Que también están muy buenas Y tal Pues aprovechas y te casas Aprovechas y por el mismo precio Te casas también Y si sale de noche Como hemos hecho Todo el recorrido Que hemos hecho Y que ya vas con el champán Animado y tal Pues ya ni te lo piensas Te vas a saltar de cabeza Como están hasta la una de la noche Pues tenemos boda Ah bueno Tenemos todavía a margen Tenemos un día Un poco complicado Que decir Primero tenemos que ir al masaje Que dura una horita Con las vistas del Skyline de Madrid Luego tenemos la cena romántica En la calle P ¿No? Con la tarta El champán Y luego nos podemos ir a casar A Las Vegas Oye A Las Vegas Al Jarro Café Yo es que estoy pensando en Las Vegas ya Y los viajes lados Nosotros podemos ir los tres Pero a la hora de casarnos Vamos a tener que sortearlo Bueno Se echa suertes ¿No? Ya encontramos a alguien Y si no allí también seguro Que hay gente que va sola Porque hay solteros Quiero decir En el mundo hay solteros Eso es un hecho Así que ¿Crees que esta noche Los solteros se quedan en casa O salen a...? Yo creo que salen Seguro Hombre yo voy a salir Así que espero que los demás También salgan Yo voy a ir a una fiesta Que ya es el último plan Que traía por hoy Que lo organiza una compañera nuestra Que colabora en el blog Y es un after work sexy Por San Valentín ¿Vale? Es enfocado más para solteros Para la gente que sale de trabajar de la oficina No tiene plan No tiene ni con quien ir al teatro Ni con quien ir al cine hoy Ni para cenar Ni nada Triste y solo Pues nos vamos a tomar unas copas Y posiblemente allí O con los compañeros de trabajo O compañeros de otras oficinas Pues conozcamos a alguien interesante O si no por lo menos para pasarlo bien ¿No? ¿Quién sabe? Si tampoco hace falta enamorarse hoy O el amor de una noche ¿Para poner también es eso? No Oye, muchas planes están saliendo de aquí Muchos planes, muchos planes Oye, una pregunta ¿Cómo salió Madrid diferente? ¿De dónde viene? Pues fue algo Buscando planes, ¿no? No, fue muy casual Yo estaba haciendo un curso de community manager Y nos encargaron de hacer un blog Yo empecé otro proyecto Pero vi que no tenía posibilidades Digo, esto no va a interesar a nadie Justo el día anterior Había estado en un restaurante Que me gustó Y dije, pues mira Puedo hacer algo De recomendaciones De recomendaciones Que siempre yo para mis amigos Siempre he sido un poco referente De sitios De sitios a los que ir De que sean de buen precio Que sobre todo Más enfocado a grupos De sitios nuevos Que acaban de abrir Y has pasado de ser referente de tus amigos A ser referente de planes En Buenos Días Iberoamérica ¿Qué te parece? Planazo Menudo salto Y además el día de San Valentín ¿Qué día? Sí Qué día Oye Martín Pues muchas gracias Por estar aquí con nosotros Deleitándonos Que nuestros planes Están tan especiales Vale, yo me adiós Espero que vayáis a alguno Si no el After Work Que no he dicho dónde es Ah, es verdad Es la sesión London Style Que está en el Bar de Copa Soy yo 19 En la calle Alcalá 81 También muy céntrico Y va a haber un DJ inglés Richard Lewington Que viene para la ocasión Va a haber chocolate Juguetes eróticos Oye, me está gustando más Este plan que el resto Sí También es porque estoy soltero Entonces, evidentemente Bueno, como he dicho Es para conocer Para conocer y socializarse Para conocer Es lo que te falta Para conocer y socializarse Bueno, pues Nosotros ahora nos vamos a publicidad Y a la vuelta Pues conoceremos y socializaremos Con Alberto Granados Que nos va a presentar Su libro de viajes Gracias por ver el video